Carmen, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Arnaldo? Buenas tardes. ¿Por qué empezamos? Pues tú dime. Con las fosas primero, ¿no? Con el tema de la reacción de los diputados de PAN y del PRI de la zona de Celaya, ¿no? Así es, de la zona de la Javajío, bueno, donde la violencia se ha recrudecido y es evidente con estas fosas clandestinas en Villagrán. Y bueno, pues le preguntamos a la alcaldesa electa de Celaya, Elvira Paniagua Rodríguez, porque finalmente sería un tema que también impactaría, porque incluso hay que recordar que primero la misma Procuraduría de Justicia del Estado presumió que algunos de los cuerpos que se encontraban en estas fosas clandestinas de Villagrán correspondían a una familia celayense que desapareció, después viene el desmentido desde la oficina de Carlos Amarri Paguirre, pero cuestionando a la diputada Elvira Paniagua Rodríguez sobre el asunto, reconoce que es uno de los temas que más preocupa y que más le preocupan y que tendrá que estar enfrentando a partir del 10 de octubre. Y también interesante el llamado que hace la Procuraduría de Justicia del Estado, que está a cargo de Carlos Amarri Paguirre, para no interferir en los mismos. Tenemos por ahí las declaraciones de Elvira Paniagua, fue muy corto, Arnoldo, porque también estaban en los trabajos legislativos y porque el tema tampoco no era como muy ameno. Pero estamos a escuchar las declaraciones íntegras de Elvira Paniagua Rodríguez. La local y próxima alcaldesa de Celaya, sí, claro, adelante. Así es. Lo que pediría, obviamente me preocupa, me preocupa en demasía el tema, es el tema de seguridades, es la queja generalizada que tuvimos durante 60 días de campaña, que es un tema que tenemos que ir muy de la mano. Yo le pido a la autoridad competente que haga lo propio, que haga la investigación y que aclare el asunto a la brevedad. Si hubiese Celayeses o no los hubiera, de donde fueran las personas, yo creo que hay que atender el tema con prontitud y claridad. Que se abra también la Procuraduría, la información, porque ha sido todo. Que se abra en lo que se tenga que abrir, obviamente. Me queda claro, y tú también lo sabes, en materia de seguridad hay información que es privada por el propio proceso y por los propios tiempos y para que no se caigan inclusive los propios procesos. Mi solicitud sería esa. Bueno, pues la siento más sensible que muchos políticos al tema. Eso de haber hecho campaña y que la estuvieran todo el tiempo pidiendo, reclamando, suplicando que trabajen en pro de la seguridad, debe traerla muy sensibilizada a Elvira Paneagua, Carmen. Así es, Arnoldo. Y pues bueno, también comentarte que quien opinó sobre el tema fue otro diputado celayense, Jorge Lacruz, del PRI, también de esta zona. Él es diputado por Celaya Villagrán, de hecho. Le alcanza. Ajá, sí, 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 con el distrito. Cuando él gana el distrito, bueno, ahí incluye Celaya Villagrán. Y cuestionándolo sobre el tema, pues critica al gobierno del Estado y señala que si quedaron a deber en transparencia, algunas instancias, esas fueron definitivamente la Procuraduría de Justicia del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública porque no se ha informado ni en este tema ni en muchos otros cuáles son los procesos y los avances que se tienen, incluso las políticas que se implementan en materia de prevención. Tenemos también las declaraciones de Jorge Lacruz, si te parece, las escuchamos. Vamos a escucharlas. Me parece que en el tema de seguridad y procuración de justicia es en los temas en donde más ha faltado transparencia por parte del gobierno del Estado de Guanajuato. No tenemos cifras exactas, ya han sacado reportajes inclusive de cómo las mismas cifras han sido maquilladas hacia la federación, hacia la parte nacional. No se ha reportado con veracidad y pues desde luego que eso preocupa porque al final no tenemos un diagnóstico claro de qué es lo que está pasando en el Estado de Guanajuato y lo único que sabemos, porque lo vemos todos los días, es que los delitos aumentan, la violencia aumenta, nos encontramos con fosas clandestinas, nos encontramos con descabezados, con muertos, etc. Pero es lo único que sabemos a ciencia cierta, porque lo vivimos los guanajuatenses todos los días. De ahí en más, no sabemos cuáles son las estrategias, no sabemos por qué siguen apareciendo muertos, no sabemos cuántos grupos delictivos están en la zona, qué es lo que se está peleando, cómo se está frenando, o sea, no sabemos absolutamente nada. Y es diputado, bueno, y no sabe, menos nosotros. Exactamente, hermano. Bueno, vamos a dejar el tema de las fosas y las impresiones que le provoca a legisladores de la zona, porque bueno, pues parece que después de esta nota en la que tú y otros de tus compañeros lograron sorprender al famoso Parlamento Abierto, que no lo es tanto, con su compra de vehículos escondidas, ya van a perder por ahí algunas agencias la oportunidad de vender coches. Bueno, pues eso parece, Arnoldo, por las declaraciones que dio el día de ayer Jesús Oviedo Herrera, que es el próximo coordinador de la fracción del PAN en la legislatura 64, y que bueno, va a ser el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, al tener la mayoría en el Congreso. Y se le preguntaba su opinión sobre esta adquisición de siete camionetas para la Junta de Gobierno. Comentarte, nada más como contexto muy rápido, cuando a nosotros se nos brinda información a través de una ficha informativa que salió del Congreso del Estado a través del área de comunicación social, se nos detalla que van a ser 7.5 millones de pesos para la compra de 19 vehículos, de los cuales siete son camionetas para integrantes de Junta de Gobierno y doce más para directivos de área. En total, bueno, pues daban los 19 y van a dar de baja 32 vehículos. Y el día de ayer, con la entrevista de Jesús Oviedo, él menciona que no, que la Junta de Gobierno no va a estrenar camioneta y que solamente se van a comprar los doce vehículos que se requieren para las áreas o para las direcciones de área. Y después, bueno, pues también a través del área de comunicación social comenzó a circular otra ficha informativa distinta a la que se entregó a Zona Franca el día viernes, donde se señala que solamente se van a comprar doce vehículos y no los 19. Ya dejan fuera las siete camionetas de la Junta de Gobierno y Coordinación Política. Pero además, déjame comentarte que acabo de entrevistar hace unos momentos a la diputada Livia García Muñoz Ledo, que es integrante de la Comisión de Administración, la única que votó en contra, y le cuestionábamos sobre quién tomó la decisión, en qué momento se tomó la decisión de no comprar las siete camionetas para la Junta de Gobierno. Y ella dijo desconocer el tema, que solamente se ha enterado a través de los medios de comunicación. Mañana se reúne la Comisión de Administración nuevamente y pues adelantó que posiblemente uno de los puntos a tratar sea este, el de quitar la compra de las siete camionetas de la Junta de Gobierno y Coordinación Política. Hemos pedido también informacionarnos sobre la licitación, porque hay que ver cómo sale la licitación restringida, ¿no? Si sale para la compra de 19 o de 12. Información que hasta el momento no nos han proporcionado, pero pues bueno, vamos a estar muy pendientes. De entrada, pues sí comentarte que todo indica que ya se echaron para atrás, porque en realidad, de verdad, los camionetas de Junta de Gobierno, las que tienen actualmente la diputada y los diputados que integran la Junta de Gobierno y Coordinación Política, son relativamente nuevas. Algunas tendrán un año, año y medio, otras tendrán... La que más tiene será ya tres años. Sí, 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 claro. Claro, pero bueno, al menos habrá que ver quién tomó la decisión de ya no comprarlas, porque ese día en la Comisión de Administración, dos panistas sí avalaron la compra, que fue Juan José Álvarez Brunel y Elvira Paniagua, además de Santiago García del PRI y de Antonio Méndez, Juan Antonio Méndez del Partido Verde, y la única que votó en contra fue Elvira, y pues bueno, ahora ya parece que se viene abajo la compra de las siete camionetas que estarían costando. Sí, vamos a estar muy pendientes, Arnaldo. Bueno, rápidamente platícame de los dos préstamos, el que sí salió y el que no salió. Bien rápido, Arnaldo. Pues ayer se cerraron trabajos, están cerrando ya trabajos todas las comisiones, ayer le tocó a la Comisión de Hacienda y Fiscalización, y ahí se daba a conocer que el crédito para San Miguel de Allende por 104 millones de pesos que pretenden destinar para la renovación de luminarias, del servicio de alumbrado público, fue autorizado. Esta solicitud llegó hace como tres semanas aproximadamente. Fácil. Vienen las... Ajá. Vienen las... ¿Tenemos que a Álvarez Brunel es de allá? Exacto, Álvarez Brunel es de allá, y bueno, la solicitud la hace el alcalde interino, no, pero pues se lo va a heredar a Luis Alberto Villarreal, después de la administración de su hermano Ricardo Villarreal, ¿no? Y finalmente a quienes les va a tocar ejercer el... ¿Estamos? ¿Se sabe qué quieren hacer con ese dinero? Sí, es para el cambio de luminarias. Bueno. Cambio de luminarias. Y se aprueba, o sea, en tres semanas se aprobó el crédito para San Miguel de Allende, y Guanajuato Capital presentó la solicitud de endeudamiento desde abril, y la resolución de ayer de la comisión fue que se va a enviar para que la próxima legislatura revise el tema del empréstito solicitado por Edgar Castro Cerrillo, con el que... de 110 millones de pesos, con el que pretende construir o pretendía construir un estacionamiento en la zona de la exestación del ferrocarril. Se le preguntó a Elvira Paniagua si hubo diferencia, porque pues San Miguel de Allende gobernado por el PAN, y Guanajuato Capital gobernado por el PRI, y pues aunque uno pidió desde hace meses el que sale rapidísimo es el de San Miguel, ella aseguró que no, que son cuestiones técnicas, que San Miguel entregó la solicitud de crédito más completa que se entregó durante toda la legislatura, y por eso es que pudieron darle salida en la última comisión el día de ayer en Hacienda y Fiscalización. Solamente va a llegar a pleno el próximo 18 de septiembre, en el segundo periodo de extraordinarios sesiones, que es, si mal no recuerdo, el próximo martes, más o menos. Muy bien. Bueno, ya estaremos pendientes. Carmen, muchísimas gracias por el completo reporte, como siempre. Gracias, Arnoldo. Hasta luego. Buenas tardes.